El PP debate el rumbo de su formación. Fin de semana de Congreso Popular con ponencias relativas al ámbito social, económico o educativo, pero con algunas controversias también relativas a los estatutos del partido y a la acumulación de cargos. Hoy Mariano Rajoy dará a conocer los nombres de su cúpula más cercana. Por vuestra alegría, que es muy importante, por ser positivos. Muy buenas tardes. Mañana de debate en forma de ponencias en la Caja Mágica, donde se celebra ese Congreso Popular. Hoy se ha hablado de educación, pero también del carbón. Nos vamos a Madrid. Leticia Sánchez. En dos ponencias hay una enmienda sobre este tema. Sí, en las ponencias económica y en la de Europa se ha llegado a una enmienda transaccionada con el Gobierno por la que se reconoce la importancia del carbón autóctono en el mix energético. Hoy además protagonista la escuela rural de la que Castilla y León es exponente. Educar a un niño en el medio rural tiene un coste real que es al menos un 40% más que educar a ese mismo niño en una ciudad en el medio urbano. Esto es así. La otra cita política del fin de semana es el Congreso de Vista Alegre 2. Podemos llega a esta reunión totalmente polarizado y se ha podido ver desde el inicio. Primero, Errejón ha subido al escenario con su equipo. Después, Iglesias con sus respectivos apoyos. En las gradas, gritos que pedían unidad. Tras esa puesta en escena, ambos dirigentes han lanzado sus discursos. Primero, Pablo Iglesias con fuertes críticas al resto de partidos. Y después, Errejón, que también ha centrado sus reproches en PSOE y PP. Ambos, además, han insistido en que la asamblea de hoy debe ser la de la unidad. Sara Ayuso, Madrid. Las diferencias en las propuestas de cada sección han quedado claras en la presentación de los documentos políticos. Pero hoy, Podemos quiere cambiar de imagen. Quiere dejar atrás la ruptura de los últimos días y ofrecer una cara mucho más cohesionada. Bienvenidas a la Asamblea Ciudadana. ¡Sí se puede! Unidad. A partir del lunes, más Podemos. Más juntos. Más fuertes. El sector remolachero leonés se ha manifestado hoy en contra del llamado impuesto dulce, el que grabará las bebidas azucaradas. Defienden la remolacha y el azúcar, pero también el empleo y el medio rural. Consideran que el impuesto que ha fijado el gobierno central es un golpe para el sector y la definen como medida exclusivamente recaudatoria. Agricultores y trabajadores indirectos se han manifestado en la bañez. A principios del siglo pasado les ofrecieron trabajo, casa, educación y sanidad, así que emigraron. Es la historia de miles de españoles que se fueron a Hawái. Ahora un catedrático de cultura española de la Universidad de Nueva York busca los testimonios de los hijos y nietos de esos emigrantes y lo hace en Ávila. Se calcula que más de 200 familias abulenses emigraron a Hawái persiguiendo un futuro mejor. Oportunidades que surgieron cuando Estados Unidos abolió la esclavitud. El territorio de Hawái pasa a ser territorio de Estados Unidos en 1898 y hay una industria azucarera muy importante y hay un proyecto de los plantadores de caña de azúcar de colonizar las islas con gente de extracción europea. El tiempo seguirá complicándose durante las próximas horas. Mañana la lluvia será intensa y persistente en el sur, especialmente en las cercanías del sistema central. También lloverá, aunque de forma algo más débil, en el resto. El viento ganará fuerza y soplará con intensidad en zonas altas. Ha presumido de su apuesta por escuelas con cuatro niños para evitar que los más pequeños tengan que recorrer distancias de 30 o 40 kilómetros para ir al colegio Escuela Rural en su totalidad pública, donde ha dicho es sagrado el principio de la neutralidad. Herrera ha enfatizado la escuela rural es inemplazable y abogado por ese equilibrio. Cuatro de cada diez alumnos de Castilla y León estudia en el medio rural, lo que supone que el gasto se encarezca un 40%, pero es una decisión ha defendido Herrera con todas las consecuencias. No debemos, no podemos obligar a niños de tres, de seis, de diez años todos los días a desplazarse 30 o 40 kilómetros ida y vuelta para ir a la escuela. La ponencia recoge la garantía a la educación se viva donde se viva, una mayor autonomía de los centros y lo hace sobre tres principios. Calidad con estas medidas. Reducir las tasas de abandono y de fracaso escolar. Reconocer, incentivar y formar al profesorado. Potenciar el bilingüismo o el trilingüismo en las comunidades donde existen leguas cooficiales. Equidad. Equidad sin calidad y hay también ejemplos en los ámbitos internacionales. Es socialismo, paternalismo inútil. Y empleabilidad donde el presidente ha reclamado más impulso a la FP Dual. En esta jornada protagonista también la minería. Seis compromisarios de Castilla y León, entre ellos el alcalde de León, han conseguido que se apruebe en las ponencias económica y de Europa una enmienda que defiende el carbón. Lo que se viene a decir es que el carbón tiene que ser parte del mix energético nacional, sobre todo en un momento en el que la energía está teniendo unas fluctuaciones de precios importantes y de seguridad energética para mantener el suministro. Lo que también le harán saber a Bruselas. Ha habido otras ponencias esta mañana. La social, como ayer anoche, la política llegaban con varias enmiendas que reflejaban la división en temas como la acumulación de cargos o también la gestación subrogada. Votaciones ajustadas, pero en las que no ha habido sorpresas sobre lo que defendía la dirección del PP. Polémica en el debate de enmiendas de la ponencia política que terminaba a última hora de la tarde. El plenario rechazó la que impedía a Cospedal seguir siendo secretaria general por tener más de un cargo. Pero la votación fue muy ajustada, solo 25 votos de diferencia. Tan ajustada que provocó abucheos ante las dudas de que el recuento hubiera sido real y justo, ya que fue a mano alzada en un debate a puerta cerrada del que no hay imágenes. Lo que no puede ser es cuestionar al Partido Popular cuando dicen que somos monolíticos y que no votamos y luego al mismo tiempo cuando hacemos un ejercicio de democracia y la gente vota y vota claramente y democráticamente y sale lo que sale, pues tratar de cuestionar no sé si el resultado o por lo menos las formas de hacerlo. Así que aunque hasta la tarde no será público, aquí todos dan por hecho que Cospedal renovará como secretaria general y Martínez Maillo será coordinador. Yo me veo como un compromisario y hasta esta tarde no sabemos nada, es el presidente, es la facultad que tiene. En la ponencia social el asunto más espinoso era la gestación subrogada y tras intervenciones a favor y en contra se ha aprobado una enmienda transaccional. Creo que es un debate que es reciente y que necesita ese sosiego y esa tranquilidad. Seguirán formando opinión en vez de apostar por un sí o por un no, por lo reciente y espinoso del debate. Mariano Rajoy ha mantenido un breve encuentro con los jóvenes de nuevas generaciones. Ahí ha reivindicado la política tradicional frente a los chisgarabises, ha dicho, que acompañan a los nuevos partidos y lo ven todo negativo. Rajoy ha pedido a los futuros políticos que se dediquen a una actividad con buena formación y que hablen bien de España y de Europa, porque tienen cosas muy positivas. Estamos en Europa, ahora también está de moda hablar mal de Europa y surgen partidos por doquier, que son nuevos, chisgarabises de todo tipo. Pues hablemos bien de Europa, ahora se cumple el 60 aniversario, hablemos bien porque ellos hablan mal. Este mismo fin de semana, y precisamente con la intención de coincidir en las fechas, Podemos celebra también su congreso. Una cita mucho más reñida, en la que no solo se debaten ideas, sino que la lucha por definir las caras del partido ha eclipsado más bien las posturas ideológicas. Es algo que se lleva viendo semanas en los medios de comunicación y que hoy ellos mismos se han puesto en escena nada más salir al escenario. Volvemos a Madrid ahora con Sara Ayuso. Muy buenas tardes, Sara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El grito de unidad, unidad ha sido una de las constantes en esta primera jornada de Vista Alegre 2. Es lo que demandan las bases y lo que prometen los líderes a partir del lunes. Pero en la presentación de los documentos políticos, los puntos de diferencia han quedado patentes. Tendremos que esperar hasta mañana para ver cuál de ellos prevalece. Así ha arrancado Podemos Vista Alegre 2, como un equipo, con un grito... ¡Unidad! ¡Unidad! ...con un único y aclamado líder. Así lo ha empezado y así lo quiere acabar, pero dos proyectos dividen a sus bases y a sus representantes. El que defiende la lucha en la calle... No nos podemos olvidar jamás de quiénes somos. El Parlamento es importante. Tenemos que seguir haciéndolo bien allí, pero no nos podemos parecer a ellos ni en los andares. Y el que apuesta por reconocer errores y por la iniciativa parlamentaria. Una voluntad directa, clara y rotunda. Que en España hay condiciones ya de sentido común para ganar el cambio político y para recuperar las instituciones para la gente. Solo un punto en común. Lo que tenemos gobernando no es un gobierno débil. Es un gobierno de restauradores. Es un gobierno de los que quieren volver atrás. Un partido que está amenazado en los tribunales por todas las tramas de corrupción. En lugar de hacer un congreso para dar golpes en el pecho, debería hacer un congreso para pedirle perdón a los españoles. Más de 450.000 personas pueden elegir uno de ellos. Hasta mañana no habrá un ganador. Si no es Iglesias y dimite, como ha prometido, sí será el lunes una nueva etapa para el partido de los morados. Más de 200 personas de Castilla y León se han desplazado hasta esta Asamblea Ciudadana, en la que también se va a decidir el peso de las demarcaciones territoriales. Hoy va a ser un punto de inflexión y que a partir de hoy, insisto, Podemos saldrá muy fortalecido, muy rebustecido y que en comunidades como Castilla y León tendremos más autonomía política y también financiera para que la organización crezca en comunidades como la nuestra. Recuperar la ilusión, si proponemos una territorialización en la que los territorios tienen el mismo peso que los que se eligen a nivel estatal, digamos, 64-64 sería. Y bueno, si salen nuestros documentos, sí. También en Madrid se han dado cita a cerca de 500 alcaldes socialistas de toda España para hablar sobre administración local y arropar a Susana Díaz. La presidenta andaluza asegura que para ser buen gobernante primero hay que comenzar por lo local. Además, se ha referido al Congreso del PP para definirlo como el Congreso de la Resignación. El acto ha sido claramente criticado por algunos alcaldes partidarios de Pedro Sánchez y de Pachi López que no han sido invitados a este acto. Susana Díaz de momento no ha desvelado si se presentará o no como candidata para liderar el PSOE. Que es el Congreso de la resignación, de la apatía de un presidente del gobierno que ya le da igual de todo, que lo llama Trump y en lugar de decirle que se pone a la defensa de la política exterior y europea, dice que va a ser de intermediario. No se sabe con quién. A veces es mejor la inactividad que el ridículo. A veces lo es. Y este presidente debería haber aprendido de eso. Y en Segovia, los llamados sanchistas han tomado el pulso a los militantes del PSOE en esa provincia. Lo han hecho en un acto al que han asistido algo más de medio centenar de personas y que ha contado con la participación de las diputadas nacionales Zaida Cantera y Mariluz Martínez Seijo. Estas han pedido devolver la voz a la militancia. También han puesto en duda la transparencia de los últimos actos organizados por Susana Díaz, a la que acusan de utilizar la plataforma de la Federación de Municipios y Provincias para un acto personal. El PSOE y sus dirigentes tienen que tener ética y estética, porque es lo que demandamos al resto de los políticos, es lo que demandamos a la sociedad y es lo que la sociedad nos demanda a nosotros. Tenemos que tener un poquito de cuidado con las formas y con las maneras. A las puertas de la cárcel de Villanubla, en Valladolid, hasta aquí han venido un grupo de mujeres del colectivo feminista Vilgune. Con esa concentración han querido denunciar la situación de las mujeres presas en toda España y en concreto de las 41 reclusas que hay en este centro penitenciario de Valladolid. Dicen que las mujeres siguen estando sometidas al machismo dentro de la cárcel y a otros tratos vejatorios. La cárcel es una institución patriarcal hecha a la medida de los hombres en la que las mujeres se encuentran expuestas a muchísimas violencias que tienen que ver con el trato que reciben de los funcionarios. Muchas veces está infantilizado, muchas veces está sexualizado. Los vecinos del barrio salmantino de Buenos Aires han salido a la calle para denunciar el abandono y la criminalización que según ellos viven desde hace más de 30 años. Lo han hecho delante de la subdelegación del gobierno en Salamanca, bajo el lema El silencio de los culpables. Señalan a las instituciones públicas y privadas porque dicen que han vivido pasivamente ante la inseguridad que hay en el barrio. Además, desde la asociación vecinal denuncian amenazas de muerte por parte de los narcotraficantes. Pues acontecen cosas en el barrio como es patadas en la puerta, como es amenazas a gente que está comprometida y que son vecinos y vecinas. Entonces, ante todas estas situaciones creíamos que no podíamos seguir esperando a que llegaran las medidas que pueden llegar cuando este estado de derecho que dicen defienda a quienes, bueno, pues de alguna manera están siendo parte de la problemática del barrio. El año pasado, tres personas murieron arrolladas en pasos a nivel de la comunidad. La seguridad de estos pasos ha vuelto al debate público tras el accidente de esta semana en Monzón de Campos, en Palencia, donde murieron dos jóvenes. ADIF tiene ya un plan para eliminar hasta 74 pasos a nivel en España en los próximos siete años. Tras el accidente que esta semana se cobraba la vida de dos personas en Monzón de Campos, el debate sobre la seguridad en los pasos a nivel vuelve a estar sobre la mesa. ADIF ha diseñado un plan para suprimir 74 pasos a nivel en toda España, que ha seleccionado por ser lugares con mucho tráfico de vehículos o accidentes. El paso a nivel de Monzón de Campos precisamente no está en esa lista en la que figuran en total nueve pasos a nivel de Castilla y León, que se van a suprimir de aquí hasta el año 2024. Precisamente uno de ellos es este en el que nos encontramos, en el barrio de La Placa, en Ponferrada, que cruza la línea Valencia-Coruña. Sigue sin haber fecha para la llegada del AVE a Burgos. El administrador de infraestructuras ferroviarias no aventura plazos concretos para terminar unas obras que la exministra de Fomento, Ana Pastor, se comprometió a finalizar en 2015. Pues bien, más de un año después, los retrasos siguen afectando al último tramo, desde Estepar a la capital burgalesa. De venta de baños a Estepar ya ha concluido la instalación de vías, catenaria y señalización, todo preparado, por lo tanto, para comenzar a funcionar. El problema comienza en este último tramo, donde queda pendiente la extensión del subalastro, toda la superestructura y también los trabajos complementarios de drenajes y protección de taludes. Pero los mayores retrasos se han producido en la construcción de dos estructuras, una de ellas, el viaducto del río Arlanzón, que se ha agilizado notablemente en los últimos meses. Este viaducto, que permitirá a la línea del AVE atravesar el río Arlanzón a la altura de Fran Dovínez, se encuentra prácticamente finalizado. Tan solo queda extender la capa de impermeabilización sobre el tablero y ejecutar las pruebas de carga. Pero el verdadero tapón ha sido el falso túnel de las calvezadas en Estepar. Discrepancias entre la DIF y las empresas que ejecutan los trabajos han provocado la paralización de las obras durante meses. Una vez reanudadas, la infraestructura en sí ya está concluida. Ahora se está procediendo a su cubrición con tierra. Trabajos que el administrador ferroviario confía en que puedan estar en un plazo de tres meses. Eso sí, si el tiempo no lo impide. El impuesto a las bebidas azucaradas ha puesto en pie de guerra a los trabajadores de un sector que en España emplea a miles de personas. Cientos de ellos se han concentrado hoy en La Bañeza, localidad que alberga una de las azucareras más importantes del país, para exigir la retirada de este gravamen. Dicen que hace peligrar sus puestos de trabajo y que deja en mal lugar un producto que consideran imprescindible. Denuncian que el gobierno anteponga los impuestos a las subvenciones. Lamentan que la intención sea solo recaudar y recuerdan que las arcas públicas no las han vaciado precisamente los agricultores. No sabemos en qué porcentaje puede afectar a los puestos de trabajo. Es un varapalo para la industria, para los trabajadores. Pensamos, y por eso tomamos esta iniciativa, pensamos que esta clase de impuestos en las zonas rurales siempre las van a pagar los mismos. Es un impuesto que el único afán que tiene es recaudatorio. Las arcas públicas no las han saqueado los agricultores, ni la industria, ni los trabajadores, ni el mundo rural. El señor Montoro sabe de sobra a quién la ha saqueado. Ese impuesto al azúcar prevé recaudar 200 millones de euros y aunque supone un varapalo para el sector, las inversiones realizadas con anterioridad y la calidad de la remolacha que se recoge aseguran el futuro de la azucarera de La Bañeza. Creemos que llegamos muy preparados desde el punto de vista industrial gracias a esas inversiones y desde el punto de vista agrario porque tenemos la remolacha con más productividad de toda la Unión Europea. España podría seguir abasteciéndose de energía sin centrales nucleares. Eso sí, con el actual sistema eléctrico la luz sería más cara. El debate sobre la energía nuclear ha vuelto a abrirse esta semana después de que la central de Garoña, en Burgos, haya recibido el visto bueno para seguir funcionando, aunque cumpliendo una serie de condiciones. 28 años tiene ya la central nuclear española más joven. En principio fueron pensadas para funcionar hasta los 40. La probabilidad de fallo, de error, de accidente en una central crece con la edad de la central. Por eso son muchas las voces que piden que la de Santa María de Garoña, construida hace 45 años, no se vuelva a poner en marcha. Si lo hiciera, abriría la puerta que las otras siete centrales de nuestro país alargaran su vida útil. Que sí que sentaría un precedente con el resto de centrales. La central de Garoña solo supondría cerca de un 1% de toda la energía que se genera en España. Es un país, según los expertos, que puede autoabastecerse sin nucleares. O sea, es posible con renovables abastecer el mercado eléctrico, pero requiere unos costos bastante grandes, porque hay que duplicar, porque hay veces que no hay ni viento ni sol. Habría que poner centrales también de otro tipo, tipo biomasa, más hidroeléctricas, más centrales de bombeo para almacenar, lo cual es bastante caro. Además, sin energía nuclear y con el actual sistema eléctrico, subiría el recibo de la luz. Se calcula que cerca del 20% de la electricidad que llega a nuestro hogar procede actualmente de alguna central nuclear. La nueva era del transporte nos anuncia ya la invasión de los vehículos no tripulados, coches, camiones o drones. La mayor organización mundial de robótica celebra estos días en la capital leonesa un congreso con más de 300 asistentes. Allí se estudia, por ejemplo, la posibilidad de que León se adelante como una ciudad de pruebas. La nueva era del transporte nos anuncia ya la invasión de los vehículos no tripulados, coches, camiones o drones. Somos máquinas e intentamos ayudar a los humanos en diversas tareas. La mayor organización mundial de robótica, AUPSI, reúne en León a más de 300 expertos para que la comunidad tenga su calendario en NERTRA. Eso convertiría a Castilla y León en un exponente de la mano de su importante sector automovilístico. El mercado en realidad, la industria se establece donde se necesitan los productos y casi todo en este aspecto es local, es ambiente local. Si en Castilla y León se van a necesitar productos autónomos, en Castilla y León se van a fabricar productos autónomos. Un patrón de posibilidades como crear en la capital leonesa un circuito de pruebas de transporte no tripulado, como ya se hace en Barcelona, prácticas aéreas en el aeródromo de Pajares de los Oteros o ensayos nocturnos de vehículos 4G sin conductor en la autopista León-Burgos. Serían capaces de comunicarse con la DGT y reducirían accidentes. Para eso piden un cambio en la legislación que exige ahora mismo una persona tras el volante. Si nos dormimos lo hacen otros y perdemos la oportunidad de traer aquí a empresas que tienen muchas ganas de poner en funcionamiento sus vehículos y si somos los primeros que se lo facilitamos van a venir primero aquí. Un futuro más cercano de lo que creemos que necesita voluntad política para facilitar la inversión privada. Esperan obtener los primeros permisos antes de que finalice 2017. Y en el exterior el presidente de Estados Unidos afianza relaciones con Japón. Eso sí, durante la reunión han evitado hablar de temas espinosos como defensa o política monetaria. Con este asunto comenzamos un repaso a otras noticias internacionales. Reunión entre el presidente Trump y el primer ministro japonés en Florida. En un clima de entendimiento Estados Unidos reafirma su compromiso de seguridad con Japón y el país nipón se muestra dispuesto a contribuir al plan económico de Trump. Ambos evitaron temas espinosos sobre defensa, libre comercio o política monetaria. Un terremoto al sur de Filipinas deja al menos 6 muertos y más de 100 heridos. Se registraba a última hora de ayer con una intensidad de 6,7 grados en la escala de Richter. Afecta a 11 municipios en los que se han quedado sin suministro de electricidad. También se han cancelado todos los vuelos del aeropuerto de Surigao. El temporal de frío y nieve sigue azotando gran parte del norte de los Estados Unidos. Hoy varios vecinos de Idaho han amanecido atrapados en sus casas debido a las fuertes inundaciones. Coches, postes de electricidad y todo tipo de mobiliario humano han sufrido graves desperfectos. El lunes es el Día Mundial de la Radio y en Burgos hoy han querido rendir homenaje a este medio de comunicación. Desde el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, la radio universitaria ha retransmitido en directo y en abierto al público un programa especial dedicado a los podcasts. En esta jornada quieren dar a conocer las nuevas formas de hacer y de escuchar radio. Entre los años 1911 y 1913 unos 8.000 españoles emigraron a Hawái en búsqueda de una nueva vida. Allí les ofrecían un buen trabajo, casa y escuela para sus hijos. Mil de ellos eran de nuestra comunidad y ahora un catedrático de la Universidad de Nueva York que está visitando varios pueblos de Ávila en busca de familiares. En Sotillo de la Hadrada ha localizado uno de ellos. En 1898 Estados Unidos adquiere Hawái, isla repleta de campos de caña de azúcar y una vez abolida la esclavitud tuvo que buscar mano de obra en Europa. Se enteran de que en las provincias de Mala y Granada hay tradición de cultivo de caña entonces empiezan a mandar agentes a Andalucía a reclutar. Carteles como este aparecen en poblaciones como Sotillo de la Hadrada ofreciendo trabajo bien pagado y una nueva vida a la que mil habitantes de nuestra comunidad ponen rumbo entonces, entre ellos 250 abulenses. 55 días en barco con muertes y nacimientos a bordo y unas condiciones bastante malas. Entonces eso nos da una medida de la desesperación que tenía que haber aquí para que la gente se lanzara a esa aventura. Una historia que este catedrático ahora investiga y por la que ya ha localizado familiar es en la provincia de Ávila. La verdad que es muy interesante el saber que tiene familia tan lejana y poder tener contacto todavía con ellos después de tantos años. Por eso tiene en muy alta estima la valentía de su bisabuelo. Dejar aquí todas tus raíces a toda tu gente y marcharte así a la aventura hay que ser muy valiente para hacerlo. Ahora cuenta con varios primos lejanos en California y no es el único. Se cree que fueron 8.000 españoles, familias enteras, las que abandonaron España hace más de 100 años. Y en Zamora ha abierto sus puertas una exposición única en la historia de la escultura. Todo un homenaje a este arte y al de la fundición. También una llamada de atención para que no se pierda el oficio de fundidor. Es una oportunidad para admirar obras que salieron del mismo lugar y que nunca hasta ahora habían estado juntas. Con esa propuesta les dejamos feliz tarde. Más de 70 piezas, todas originales en bronce, réplicas a escala, moldes de barro, escayola y silicona. Los autores Benyure, Rodin, Eduardo Barrón, Baltasar Lobo, Pablo Serrano o Julio López. Este último ha traído a Zamora algunas de sus obras más significativas. Como este monumento a García Lorca, que se encuentra enfrente del Teatro Español en Madrid. O el Cristo de Pasolini, con una curiosa historia detrás. Este Cristo, en cierto modo, fue rechazado, fue repudiado por la iglesia. El primer ejemplar de madera que quise instalar en una iglesia de un colegio de monjas en Cáceres, no les gustó a las monjas y no les gustó al obispo. La exposición incluye piezas que abarca los siglos XIX, XX y XXI, esculturas que han sido seleccionadas dentro de la colección particular de la Fundición Codina y otras que han sido expresamente cedidas para esta muestra. Cuando vi esta exposición, porque vi los fondos que tenía la Fundición Codina en Alcorcón, cuando los vi yo quise traerlos para aquí. Fue un sueño. Una muestra considerada todo un hito en la vida cultural de Zamora, que une piezas escultóricas de autores brillantes y una fundición de gran relevancia en la historia de la escultura española como escodina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!